Música ¡Sus! ¡Muy bien! 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 Ocho Van empates A ver la que sigue por favor Y márcale tiempo Ya Sale, sale, sale Y ya llegó el bailador Y ya llegó el bailador Y ya llegó el bailador A ver la que sigue, la que sigue Ya Seis Son seis Vamos a ver ¿Ya está listo? ¿Listo? Sale ya ¿No? A ver ¿Ya? Una, dos, tres Vámonos Óyame, yo soy más libre que más Javi, 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 javi Javi, javi, javi Javi, javi Javi ¿Qué notas? Javi ¿Qué notas? Javi, 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 j Ganó Flor con ocho Ganó Flor con ocho ¿Quién es Flor? Ahí está Flor Tráganle su regalito a Flor por favor Una línea, una línea Con los manos arriba No hagan trampa Manos arriba Todavía quedan sillas Todavía quedan sillas Sale una Súbele compa Vamos, vamos Súbele, súbele Menos, 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 menos Un poquito, menos Ahí está, ahí está Sale, 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 sale Sale, sale, sale Más, dele más, dele más Dele, 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 dele Y ganaron A ver, no, hay más sillas ahí Siéntense, ahí hay más sillas Súbele compa Vamos, vamos, vamos Todavía no, todavía no Se, 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 se Y ahora quedan dos sillas Y ahora quedan dos sillas Tumbos, tubos Lobos, tubos, tubos, mesa Mesa Fe, se, 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 se Fe, se, se, se Fíjese bien porque cruzó el pie Y ahora quedan dos sillas Perdió un chupón allí Sale Queda una silla Queda una silla Vamos Sí, 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 sí Vamos Con las manos arriba, con las manos arriba Todavía no, todavía no Vamos, vamos, vamos No se les vayan a quitar la silla, eh, porque se caen Ahí está Ahí está la ganadora de la noche Subele un poquito Ya están por ahí jugando Bájale Subele, súbele Quedan tres niños Que se pare a correr Pequeñito, vámonos Sí, sí, sí Córrele, sigue, tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Vámonos El niño que se sienten es allí, allí, allí Póngasela más para acá Para que él corra de este lado Córrele, córrele, ahí, ahí Vámonos Sí, 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 sí A correr, a correr, a correr, vámonos Ahí está la ganadora Natalia De la tarde Natalia Ahora sí, vaya por favor Para allá, con las mesas Denle un listón también a su esposo Para ver si tiene la medida bien de su barriga Al esposo de Melissa Denle un listón también Ahí está, ahí está Mira, una, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y llegó la cumbia Un, dos, tres, cuatro Con los hijos